¿Aspira el Ecuador a hacer una posición de liderazgo en defensa de la democracia en América? Ecuador aspira a ser permanente defensor de los derechos humanos y de la vigencia democrática. Este proceso nuestro, que a los nueve años nos lleva hacia la democracia, tiene que ser un ejemplo para nosotros mismos y ejemplo para Latinoamérica. Queremos demostrar que podemos vivir en democracia. Yo he dicho hasta ahora que hemos probado saber ganar elecciones. Nos toca probar que sabemos vivir en democracia respetando los derechos humanos, respetando el pluralismo ideológico. Una de las cosas más difíciles es hacer lo que se dice. Yo estoy dispuesto a cumplir y con la palabra empeñada.